Tantas noches Tantas noches Fuiste mi maestra Y no precisamente de suma y recta Estaba predispuesta Por eso antes de irte Ya tenías la puerta abierta, bebé Yo sé que la culpa fue mía Y de usted Esto no era para nosotros Te gustó o no te guste Si tú estás mejor, yo también Que te vaya bonito, te vaya bien Yo sé que la culpa fue mía También de usted Si así está mejor, yo también Que te vaya bien Porque sin ti Me da tan bueno Me solta el pelo Me consentí Viajar sin ti Es más que un vuelo Conocí el cielo Cuando te perdí Dicen que la vida y tres verdades La tuya y la mía Y la que no se sabe Menos mal que fuimos razonables Y se acabó Lo nuestro se acabó Ya no creo en tu filosofía Tú porque fue siempre porquería Contigo Contigo ganaba yo Y a la vez perdía Hasta que me fui Porque sin ti Me da tan bueno Me solta el pelo Me consentí Viajar sin ti Es más que un vuelo Conocí el cielo Cuando te perdí Ven a mí Ven a ti Oh, hey, yeah Actual Alejandro, mami Oh, actual Alejandro, bebé Tiene los piti Piti, serio